Hola Tescomanianos, hoy os queríamos hablar de la línea Bambini, que es una de las nuevas líneas que acaban de llegar a Tescoma y que como veis está dedicado a los más pequeños de la casa. Por aquí tengo el juego mariposa de 7 piezas, que como veis aquí en la caja dispone del plato llano, del plato hondo, de la taza antigoteo y del juego de cubiertos y la cuchara. Los platos están fabricados en melamina de alta calidad, la cuchara es de plástico resistente y los cubiertos de acero inoxidable. Todas las piezas que traen este juego se venden también por separado. Por aquí tenemos los dos platitos y la taza. Como podéis observar vienen en diferentes colores, están en fucsia, en verde, en azul y en naranja. Las cucharas también se venden en estos packs de tres y están en diferentes tamaños y longitudes. Y por aquí tenemos los botes para guardar los alimentos. Están en esos tres tamaños, vienen también en lotes de tres, son perfectos para guardar los alimentos y aquí se puede indicar lo que se ha guardado, la fecha de fabricación, etc. Y este es el platito para viaje de Mambini. Aquí como veis se guarda el alimento del niño, como veis cuesta abrirlo, o sea que es bastante seguro. Y trae también la cuchara para que cuando estás fuera, estás en el parque o estás de viaje, puedas dar de comer al niño. Toda esta línea tiene tres años de garantía y es apta para guardar en frigorífico, en congelador y para utilizar en microondas los botes de plástico sin utilizar la tapa. Pues nada, espero que os haya gustado este producto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!